Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre, lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos reflexionando la palabra del Señor desde el Evangelio de San Lucas. Aquí lo primero que el Señor nos dice es el Por todo lo que Él nos ofrece, es la presencia del Espíritu Santo. El Señor no nos deja solos, es la presencia. Pero lo más lindo, ¿verdad? Es en el momento del peligro, en el momento de la amenaza que nosotros vivimos, que nosotros sentimos en nuestro caminar. Tenemos que saber que Dios no nos abandona, está la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Que nos anima, que nos fortalece para que podamos justamente confrontarnos contra el mal. Y esta acción siempre se hace evidente. Esa es la evidencia. Evidencia quiere decir, queridos amigos, que Dios de una u otra manera siempre se manifiesta, siempre se nos da a conocer. El problema es cuando nosotros estamos ya con un corazón embotado, con una mente cerrada, y entonces ya no descubrimos el accionar de Dios continuo, ¿verdad? Ese accionar de Dios que nos ayuda a que nosotros podamos hacer un camino que dé sentido a nuestra propia existencia. Y entonces, aquí tenemos que entender y tenemos que ver que el Espíritu es siempre animador. De ahí viene el ánima, de ahí viene entonces el que propulsa, está propulsando todos nuestros deseos de hacer el bien, todos nuestros deseos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va proponiendo. Aquí entonces, atención, cuando nos va diciendo, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, dice, se le perdonará. Pero, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará. Siempre ha sido un poco motivo de discusión, ¿verdad? De esta frase, muchos dicen, ah, que el Espíritu Santo contra el Espíritu Santo es lo único, que no podemos pecar, no podemos... Pero, en realidad, ¿qué significa el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que no se le perdonará? ¿Saben qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que nosotros, desde el vamos, directamente le rechazamos a Dios con esa posibilidad y con ese regalo que nos ofrece en la persona de Jesús, justamente, del Salvador, para que podamos hacer un camino de salvación. O sea, rechazar al Espíritu Santo significa rechazar la propuesta de Dios para que nosotros podamos formar una verdadera comunidad. Rechazar la propuesta del Evangelio del Señor para cambiar el mundo. Si nosotros entendimos bien y escuchamos en las otras reflexiones, en las otras eucaristías, en las otras misas, ¿verdad? Decíamos que la teología de San Lucas es justamente el tiempo del Padre, o sea, Dios Padre en su bondad, la creación. Entonces, aquí es el accionar del Padre, la bondad. Oye, cuabóneme, eñande. Muy bien. Nuestra actitud es aquella, Señor, muchas gracias por todo lo que Tú nos has dado. Ante el pecado, la acción, segundo momento, es el accionar de Dios Hijo. Se encarna, viene, entra en nuestra historia, nos enseña, nos muestra, nos da el testimonio, el ejemplo de un camino de salvación. Yeshua, Jesús, salvación. Dios Padre, generosidad y bondad, entrega, regalo. Dios Hijo, camino, verdad, vida, lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida que nos muestra justamente cómo nosotros vamos a salir del pecado con la aceptación y la presencia de Dios en medio de nosotros, con su Espíritu. Y es justamente eso entonces lo que viene ahora y nos está diciendo. El que blasfema, el que no acepte entonces el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Que este tercer momento, que nos corresponde a nosotros como comunidad, trabajar, liberar, hacer lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor que tenemos. Queridos hermanos, el no tener perdón significa que no vamos a cambiar nunca, no vamos a hacer nada positivo. Si es que verdaderamente nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no nos damos cuenta que su presencia es una presencia continua a través de su Espíritu, pero en la comunidad. Que está en medio de nosotros trabajando dentro de nuestra casa, dentro de nuestro país, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra propia iglesia. Por eso decimos luego, verdad, que es la fuerza del Espíritu Santo el que nos va a renovar. Pero si nosotros ya rechazamos, si nosotros no queremos que la acción de Dios trabaje en nosotros, si nosotros, por eso dice el que blasfema contra el Espíritu Santo, el que no acepta esa gracia y esa fuerza de un Dios que nos libera a través de su Espíritu, que nos anima a nosotros a trabajar en comunidad, entonces no vamos a poder ver ningún fruto de cambio, no vamos a poder cambiar nuestra sociedad, no vamos a poder ser diferentes en nuestro caminar de vida cristiana. Así que queridos hermanos, hoy esta palabra nos ayuda una vez más a centrar. El aceptar el Espíritu Santo significa entonces el aceptar la misma propuesta de salvación que Dios nos da a través de nuestra propia comunidad. Que así sea. Que así sea.